¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy yo estoy súper pero súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez les traigo otro Color Wonder Mesh Free. ¡Oh my God! Estoy súper emocionada porque este es una edición especial del Rey León. Ya habíamos abierto un Color Wonder Mesh Free. No sé si se acuerdan que es de dinosaurios. Si no se acuerdan les voy a dejar aquí abajo el link. Y aquí arriba lo han de estar viendo para que lo vayan a ver. Y bueno el día de hoy nos está acompañando Simba. ¡Hola a todos! Y Kion. ¡Hola a todos! Ese es líder de la Guardia de León. Si vieron la Guardia de León está súper súper bien. Y bueno pues el día de hoy esto es lo que vamos a hacer y me van a acompañar ellos dos. Así que bueno vamos a comenzar. Y bueno pues en primer lugar vemos aquí a Simba y a Nala. En la escena final del Rey León cuando alzan al bebé de Simba y Nala. Bueno pues aquí dice que no coloreará en ropa ni nada. O sea no va a manchar nada. Porque eso es lo cool de este juguete que no mancha nada. Bueno de este libro de colorear. Y aquí dice que los colores solo colorean en papel especial. Y que son increíbles para ir de viaje o de vacaciones o cosas así. Y bueno pues de este lado podemos ver a pequeño Simba. Y todos los dibujos que contiene para que tú los colorees. Así que bueno ya estoy muy emocionada. Así que vamos a abrirlo. Ok ya lo abrimos. Ahora vamos a sacar los papeles y todo lo que trae. Ok pues esto es todo lo que trae. Trae cinco colores. Azul, naranja, verde, café y amarillo. Y esto está súper súper cool. Y aparte trae las hojas para colorear. Miren qué bonitas están. Se las voy a enseñar todas. Así que bueno miren esta es la primera de la última escena. Oh Nala y Simba con su bebé. Qué lindo. Nala y Simba. Simba tranquilo relajándose. Simba con timón y pumba. Oh miren del otro lado también tienen. Aquí está Simba pequeño con timón. Oh miren esto. No entiendo por qué se abre. Pero bueno. Simba y Nala pequeños con Sarabee. De este lado también está Simba y Nala. Aquí está Simba. Cuando está cantando la de. Yo quisiera ya ser un rey. Ay comenten aquí abajo si ustedes son fans del Rey León. Porque de verdad yo soy súper súper fan. Y aquí está Simba otra vez. Simba con Mufasa. Y Rafiki con Simba. Oh my god están súper súper lindos todos los diseños y todos los dibujos. Y está padrísimo. Miren para los que no sepan qué significa el color Wondermess Free. Les voy a mostrar por ejemplo. Vamos a pintar aquí a Rafiki. Y miren va apareciendo el color. Eso es súper padre. O sea vamos a pintar otro poco. Y va a ir apareciendo. ¿Ven? Si ustedes tienen hermanitos, chiquitos, hijos, cosas así. Este libro de colorear es 100% recomendable por si no quieren que hagan desastre. Porque miren vamos a pintar acá la mesa que es blanca. Se supone que se tendría que ver azul ¿no? Nada. ¿Ven? Es increíble porque no pinta nada. Por eso son tan increíbles estos libros de colorear. Y bueno amigos ¿qué les parece si coloreamos un dibujo? Yo quiero colorear este de Simba Inala. Que la verdad me pareció muy bonito. Y miren tenemos más color Wondermess. Porque como les digo tenemos dos libros hasta el momento. Así que bueno vamos a colorearlos. Vamos a empezar por Simba. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, las líneas, bueno, te sales de la línea porque no ves en dónde estás pintando ya que se va apareciendo el color. Así que eso tampoco no me gusta mucho de los Color Wonder, pero la verdad es que está muy padre de todos modos y es muy recomendable. Miren, algo curioso es que cada que pintas en alguna parte se van apareciendo distintas figuras, como por ejemplo estas que les estoy mostrando, se aparecen así cuando pintas en alguna parte. Y hay otras en las que ni siquiera se pinta, o sea, no te deja pintar. Yo traté de pintar aquí en lo blanco y no me dejó pintar. Es como para que sigas el patrón, supongo, el patrón de dónde pintar y dónde no. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser para tu Instagram, familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla e irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Val. Y bueno, bye. No olviden irme a seguir a mis redes sociales.